El Santuario Villa de Allende, ubicado en el Estado de México, es uno de los santuarios de mariposa monarca mejor conservados del país. Sin embargo, enfrenta dificultades económicas debido a que no está registrado como un santuario oficial. Es por ello que los responsables de cuidar y preservar este magnífico lugar hacen un llamado a las autoridades federales y estatales. Esta es la historia de la defensa de la vida. Una historia de perseverancia y trabajo que pocos realmente aprecian. Esta es la historia del Santuario Villa de Allende. El Santuario Villa de Allende se encuentra en el Estado de México, en el municipio de San José Villa de Allende, que se encuentra 70 kilómetros hacia el poniente de la ciudad de Toluca. Se trata de un santuario de mariposas monarca no registrado como tal. ¿Qué quiere decir esto? Las especies animales no obedecen fronteras, simplemente se están desplazando de un lado a otro. En el caso de las mariposas monarca, emprenden una larga travesía desde Estados Unidos y Canadá hacia México para pasar el invierno en los bosques de los estados de Michoacán y el Estado de México. Sin embargo, una vez que llegan a territorio mexicano, se dirigen a los bosques que consideren más apropiados para invernar, sin importarles en qué estado de la República Mexicana se encuentre. Lo que buscan las monarca son bosques con una estabilidad climática muy característica, con un grado de humedad constante y densidad boscosa. Y sí, es una realidad que con el paso de los años, biólogos y expertos en el tema han ido identificando los bosques que las mariposas monarca prefieren año con año. Esto llevó a las autoridades nacionales a proteger numerosas hectáreas de Michoacán y del Estado de México, delimitándolas como santuarios de mariposa monarca, con el objetivo de conservar este magnífico fenómeno migratorio. En 1982, el gobierno mexicano decretó la protección de las colonias de la mariposa monarca. En 1986, se estableció por primera vez un área protegida de 16.110 hectáreas denominada Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. En el 2000, se extendió la superficie total de la reserva a 56.259 hectáreas. Esta reserva abarca territorio michoacano en un 70% y el restante es suelo mexiquense. Sin embargo, con la finalidad de proteger lo más posible a la monarca, los santuarios que son abiertos al público son contados, por lo que aquellos que no tengan la categoría de oficial no reciben mayores beneficios económicos para preservar las rutas de acceso a los turistas o mantener en funcionamiento la infraestructura general. Tal es el caso del santuario Villa de Allende. Y es que si bien sí reciben dinero para la preservación de su reserva, los encargados de mantenerle en óptimas condiciones, argumentan que los recursos no son suficientes. La comunidad se dedica a hacer conservas de bosque, brechas cortafuegos, vigilancias al bosque para que no haya tala clandestina. Así bien haciendo brechas en todo lo que es el núcleo para evitar algún incendio en tiempos de secas. Y pues también reforestando, haciendo saneamientos en el mismo núcleo para tratar de evitar algunas plagas que se vienen acercando constantemente. Y pues sí, nuestra prioridad es que nos apoyara el gobierno ya fuera del estado federal, pues que nos apoyara con registrar nuestro santuario para que así nuestros ciudadanos de aquí de la misma comunidad tengan un poquito, generar algunos empleos. El equipo de la última hora de Tercer Milenio se dio a la tarea de hacer el recorrido completo para llegar a este santuario de Villa de Allende, con la finalidad de determinar qué tan difícil es llegar a este santuario y comprobar si realmente hacen falta recursos. Lo que los responsables de este santuario solicitan a las autoridades locales y federales es apoyo económico para así poder seguir preservando a la población de mariposas monarca, que año con año llega a sus bosques. Y las personas encargadas del santuario Villa de Allende saben que una forma fácil y práctica de obtener estos recursos es el hecho de convertir a Villa de Allende en un santuario oficial. No, no es el hecho de recibir más turistas lo que los entusiasma, sino tener caminos pavimentados, camionetas suficientes para todos sus trabajadores, gente suficiente para abarcar todo el bosque a su cargo. Para empezar, no encontramos más que un solo letrero que señalizar en qué dirección ir para poder llegar al santuario. De hecho, pudimos llegar solo gracias al presidente del comisariado y su gente. Posteriormente, ya ubicados en el sendero que nos llevaría al núcleo del santuario, fue donde más nos dimos cuenta de la falta de recursos. Observe usted el estado del camino. Desde luego, en todo el trayecto, no hay ninguna señalización que hiciera referencia al santuario. Así como tampoco hay senderos peatonales para que la gente pueda subir a pie. Aunque todo valió la pena, porque eventualmente llegamos a un espléndido lugar de ensueño. La cantidad de mariposas presente era de no creerse. Es, sin duda alguna, uno de los santuarios mejor conservados pese a la falta de recursos. Esto responde indudablemente al esmero de la comunidad en proteger a la mariposa monarca. Ojalá las autoridades competentes escuchen este llamado. Un llamado por el que no solo sufren los responsables del santuario Villa de Allende, es un llamado por el que también sufren las mariposas monarca. Tercer Milenio presentó La última hora Con Sebastián Maussang Recuerde que hoy a las 11 de la noche en nuestro programa para la gente que se quiere le presentaremos testimonios de personas que han superado al COVID, que han salvado la vida gracias al principio activo del caroteno rojo. No se lo vaya a perder a las 11 de la noche. Y yo lo espero aquí en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio Con Jaime Maussang Con Jaime Maussang Con Jaime Maussang Con Jaime Mausang Enelo 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 A